Hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Yann si aún no me conoces te invito a suscribirte, activar la campanita si te gustan mis videos y darle me gusta también, ya saben que este es su casa, mi canal es su canal y sean bienvenidos nuevamente porque hoy les vengo a traer la comparativa entre unicornio y unicorni, unicorni, apunte y ahora si yo tengo que empezar con esta comparación, también yo meteré un poquito el tema de lo que es sirenecorn, creo que decir sirenecornio que es este y la diferencia que hay entre el candy y el unicornio clásico de arabella, vamos a empezar, el unicornio clásico de arabella me encanta, las notas son deliciosas, es un perfume super fresco, frutal floral y las notas que tiene este perfume viene siendo la salida de piña y durazno, notas de corazón frambuesa y muguet y fondo vainilla y amizcle, este perfume en realidad viene siendo de la familia floral, frutal, viene siendo un perfume que al menos es agradable, tanto el aroma, el momento de aplicar no es empalagoso, no es un perfume que te lastime, con una sola aplicación es más que suficiente, este perfume viene durando aproximadamente entre 4 a 5 horas en el transcurso del día, yo lo uso durante el proceso de la mañana a tarde y lo que viene siendo el candy porque es nuevo como mencioné en el video anterior, este no lo he usado mucho, en realidad si se dan cuenta el líquido de este es morado, este es russado, la diferencia entre estos dos no es mucha en físico, nada más el diseño del unicornio y el color, pero el aroma de este es más gourmet viene siendo la familia más dulce, chocolate y las notas de esta viene siendo, ahorita les digo rápidamente, estas notas del unicornio vienen siendo manzana roja, piña, caramelo y rosa, notas de corazón, agua de yasmín, rosas y dulces y el fondo vainilla, amizcle y algodón de azúcar, viene siendo como les comenté que se derivaron a la imagen como cuando vas a una dulcería y pues el diseño y ese tipo de dulces vienen más concentrados en este unicornio como dice el nombre candy y el unicornio clásico viene siendo o aromas frutales, florales y súper ricos, la verdad un cítrico y un gourmet, entonces la diferencia entre estos dos es la única en cuanto a aromas más concentrados igual te dura este, todavía lo estoy usando hoy, les voy a ir diciendo en el proceso de mi Instagram que voy a dejar aquí, pero que puedan seguirme y ahí les voy a ir diciendo el proceso del aroma de este, que yo creo que viene siendo el mismo tiempo, esperemos que sí, dure un poquito más y que sea agradable el aroma de este, llegó a operación del otro, de lo que es siren corneo, es que el siren corneo, al menos la imagen viene siendo de esta manera, es un perfume para niños, al menos a mi me encanta el aroma, el diseño es bonito, es práctico, de hecho a mi me gusta mucho este tipo de perfumes, el aroma de este en realidad no tengo aún así, lo que viene siendo las notas, pero les voy a decir lo que yo percibo en este momento de este perfume, es un aroma súper delicioso, huele dulce, tirando un poquito, no le encuentro mucho la diferencia entre que sea un perfume gourmet o un aroma así a la familia de los chocolates, pero este es más, más cítrico, cítrico floral, apunten por favor, cítrico floral y huele delicioso también, me gusta mucho, fíjese que esas líneas que está sacando ahorita Arabella en cuanto a cuestiones de perfumes, que viene siendo los unicornios, viene siendo derivado ese tipo de imagen que está lanzando, huele muy rico la verdad, yo se los recomiendo si los piensan comprar por primera vez, y también les vengo a mencionar que parece ser que en el nuevo folleto vi que iban a lanzar un búho, vi que lanzaron igual un flamingo, que no los he tenido porque no he alcanzado la campaña en cuanto al flamingo, porque no me dio tiempo a pedirlo, pero espero traérselos en el próximo video, para que les explique más o menos como es el aroma de ese perfume y tengan una idea al momento de pedir al azar, porque ven que a veces no hay probadores, y bueno, espero que les haya gustado mi video, yo sé que espero que les sea una gran ayuda al momento de pedir un perfume cuando tengas una idea, porque a mi me ha pasado, espero que les guste, y les mando muchas bendiciones, ya saben que hacer, este es mi Instagram, lo voy a dejar aquí, mi canal es su canal, mi casa es su casa, y sean bienvenidos cuando ustedes quieran, si les gustó, denle manita arriba al video, si no, suscríbete, porque no te vas a arrepentir, nos vemos en el próximo video, les mando muchas bendiciones, y que Dios me los cuide siempre, 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 bye. ¡Gracias!